... Menores entre los 2 y 5 años de edad se intoxicaron en el CDI Huellitas de Paz de Agua Chica tras consumir alimentos. El ICBF realiza acompañamientos a los niños afectados. Se revisó los alimentos consumidos desde el momento que ingresaron los niños hasta el momento que presentaron los síntomas. Se tomaron las muestras de los alimentos para hacer los estudios respectivos en el Laboratorio de Salud Pública Departamental en Valledupar. Hay que esperar que resultados se arrojan. El CDI nos reporta 36 niños de los cuales el día de hoy asistieron 213 niños. De los 213 se presentaron síntomas, 36 niños, los cuales fueron comunicados a sus papás y llevados a los centros asistenciales del municipio de Agua Chica. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.